La familia real está pasando por uno de sus peores momentos, pues el rey emérito Juan Carlos I ha llegado a San Senso mientras que su esposa, la reina Sofía, se encuentra en un grave estado de salud dentro de la casa real. El rey Felipe VI se encuentra terriblemente preocupado. La reina Sofía pasó las vacaciones de Semana Santa en Mallorca, donde fuertes problemas surgieron con Iñaki Urdangarín, expareja de la infanta Cristina, debido a que fue a hospedarse a un hotel que se encontraba muy cerca del de la Emérita junto a su amante. El rey Felipe VI debió ir al rescate, puso los puntos sobre las ies y echó al hombre del lugar. Sin embargo, esto no es lo único que ha pasado en su vida, sino que un detonante de malos sucesos han provocado que la reina Emérita no quiera levantarse de su cama. Es así, medios europeos afirman que la madre del rey de España podría estar pasando por una fuerte depresión y su salud podría correr riesgo. Al parecer, la mujer de avanzada edad ha callado cada problema que se le presenta, por lo que habrían detonado con la llegada del rey emérito Juan Carlos I, su esposo, a Sanxenxo. El hombre le ha pedido a todo el mundo que no se acerquen al lugar, ya que no quiere la presencia de ningún miembro de su familia y mucho menos de las cámaras de la prensa. Además, la suegra de la reina Leticia se estaría enfrentando a fuertes discusiones con la infanta Sofía y la princesa Leonor, quienes están por vivenciar sucesos importantísimos en su vida y, a pedido de Leticia, no querrían involucrarla en los planes. La infanta Sofía está pronta a cumplir años, además de festejar su confirmación junto a un grupo reducido de su familia. Por otro lado, la princesa Leonor está por graduarse de bachillerato e ingresar a la academia militar, también cumplirá pronto su mayoría de edad, informa Voces Críticas.